qué es lo que es mi gente bacana de youtube y hoy es otro vídeo más bueno mi gente el día de hoy voy a hacer un vídeo un poquito rápido y es para la gente que hace que revende en postmark enseñar cómo yo envío mi paquete exactamente que tú haces después ya que se te hace una venta que tú debes hacer lo primero es que después ya que te compran algo en postmark tiene que esperar tres horas después de las tres horas es que yo te hace te dejan a ti ya que tú puedes enviar el paquete por la razón de que tienen tres horas para cancelar si no quieren a lo que sea que tengan comprado ya yo tengo aquí los tenis empacados en esta caja de premium mail un vídeo de postmark lo pueden buscar en ese playlist que tengo de postmark ebay como yo hago los delivery de los tenis a ver si ya pasaron a tres horas porque hace un solamente un rato que me compraron esos tenis pueden ver quien lo compro y dice que hace dos horas bueno hace dos horas no creo no se puede hacer ahora mira ahí te dicen cuando le empacate tú le da vamos a ver que sale todavía hice tres horas ves tengo que esperar no sé si ustedes vieron el vídeo pasado el blog donde yo le enseño que ayer me hizo una oferta de ocho dólares y yo no la cogí y lo puse para atrás otra vez y bien por eso que uno no puede desesperarse cuando está vendiendo y por eso porque se vendió así otra vez pero mientras ya pasaron las tres horas así que ahora ya como ven hay gente empacado así que le vamos a dar ya que lo empaque ahora vamos a printear lo primero el leivo así que vamos a hacer lo antes de la computadora así que vamos y le damos aquí aunque ese es el leivo así que vamos a descargarlo a la computadora ahora cuando se cargue lo que ya se cargó así que vamos a darle ahora a printear sí 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 en este vídeo que yo ordené un hotel y por primera vez en postmark esto tiene que ver las fotos se ven bien no se ve nada falso dice que los tenis son nuevos y vienen en su caja ahora vamos a esperar cuando lo manden ahora ver si es verdad esto esto es lo malo que aquí en este correo es difícil de parquearse nunca hay parqueo yo siempre iba a otro correo lejísima y no sabía que aquí había uno lo único malo que para parquearse es difícil también voy a enseñar una caja que aquí que yo la cojo que son gratis y todas esas cajas también ahí son gratis cuando tú llegas aquí a la post office tú nada más tienes que darle el paquete yo lo escanean y te dan a como un recibo te dan y ya eso solamente bien rápido de todo yo lo pesan si a veces a ver si pesa más de la cuenta pero por ahora nunca he tenido problemas yo con eso bueno gente luego de eso te dan un recibo que ese recibo donde vamos a ir tú hasta que llegue ya el paquete más también mi gente ya después ya que ya enviaste el paquete le dice que ya lo enviaste ahora tiene que esperar hasta que en otro vídeo dice pendiente ship en escane ellos lo escanearon por siempre duró un ratico más después que lo escanea ya te dice más o menos en cuánto tiempo le va a llegar a la persona siempre dice que entre tres días llega a veces dura más le voy a enseñar estos fueron los técnicos que yo compré los técnicos estaban vendiendo era como por ciento a 60 y yo le ofrecí 130 y me lo dieron mire como se ven esos trenes yo tengo uno negro entero pero me gustan esto el color me gustó y la parte de abajo dice que tan nueva en la caja ahora si vamos a ver qué tan buenos son mire eso me gustó así que nada mi gente ahora vamos a esperar que lleguen los tenis y vamos a ver cómo llegan claro que no mi amor ah bueno ya la caja agresiva baby ok no tiene que me llegaron vamos a ver cómo están y todo la primera vez que compro por por siempre vendo pero nunca compro oh my god es brand new no 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 si mi amor son igualito de lo que tú compras aquí no 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 este es el segundo día y acabo de vender esto tiene que estar aquí 6.8 New Balance y voy a usar la caja de los técnicos que me llegaron este fue el label que le pusieron a ellos yo no tengo label, yo tengo a printer a ver lo que voy a hacer, que le voy a poner el tape ahora bueno mi gente la post off y la cierran a las 12 y son las 11 y 20 así que tengo que andar rápido me voy en la bicicleta hoy así que joder tenía mucho que no manejar la bicicleta pero estoy cansado bueno mi gente estamos otra vez aquí en la post off vamos a ir vamos a ir vamos a ir vamos a ir ahora se me dio la máscara no tengo nada yo no tengo nada yo bueno mi gente lo que voy a hacer es que me voy a tapar la boca con la camisa esta camisa que tiene vieja de ollita voy a disimular aquí hasta que se vaya que hay gente a ver esperemos que no me digan nada esta gente porque alguna gente se jode mucho pero en verdad que se me diga es que no me han cogido la bicicleta ah no está bien por lo menos no dijo nada no dijo nada y no es lo que tengo que hacer bueno te dije si esto hace rato que ya lo empaque ya se imprimió hace rato y ya lo tire solo que esta chipping ya ahora no me tengo que parar que yo escane bueno mi gente este video llegó hasta aquí así que denle like suscriban a este canal si les gusta ahora me voy a recortar y nos vemos por un próximo video peace